¿Quién es Jesús? Puede que hayas oído las ideas que mucha gente tiene acerca de Él, pero ¿has oído lo que el propio Jesús dijo? El pan de vida. Jesús dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida es Cristo en forma de alimento para hacer el suministro de vida del hombre. La Biblia utiliza el hambre para denotar la insatisfacción del hombre, para resolver la insatisfacción del hombre existe la necesidad de comida. Cristo es el pan de vida, así que cada vez que tocas a Cristo como vida, estás inmediatamente satisfecho. La luz del mundo. Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es el sentir de vida dentro del hombre, el resplandor dentro del hombre, que libera al hombre del pecado. Siempre que el Señor Jesús está en medio de nosotros, la luz está entre nosotros, y Él como luz caminará en medio nuestro. El buen pastor. Jesús dijo, Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. El Señor puso su alma, que es su vida humana, para efectuar la redención por sus ovejas, a fin de que puedan participar de su vida, la vida divina y eterna, por la cual pueden formar un solo rebaño bajo Él mismo como el pastor. La resurrección y la vida. Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es superior a la vida. Por sí misma, la vida solo puede existir. Pero la resurrección puede resistir cualquier tipo de ataque, incluso el ataque de la muerte. Por lo tanto, el Señor no solo es vida, sino que también es resurrección. La muerte no puede retenerlo, porque Él es capaz de vencer la muerte. El camino, la realidad y la vida. Jesús dijo, Yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El camino necesita la realidad, y la realidad necesita la vida. El Señor mismo es la vida para nosotros. Esta vida nos trae la realidad. Y la realidad viene a ser el camino por el cual entramos en el disfrute de Dios el Padre. La vida. Jesús también dijo, Yo soy la vida. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es la vid, y nosotros somos los pámpanos de esta vid. Este hecho indica claramente que somos parte de Cristo. ¡Qué grande es esto! Dios es vida, y esta vida necesita un cuerpo orgánico en el que pueda crecer y tener una expresión. Este cuerpo es el organismo de Cristo y la Iglesia.